En realidad, me gustaría que usted defina, pero personalmente, no me diga que es un precandidato que lucha por la gente, vaya un poquito más adentro. ¿Quién es en realidad Guillermo Durán Cornejo? Un simple ciudadano que piensa y opina como un ciudadano más, padre de familia, que trabaja desde la mañana hasta la noche, contento, nada más que eso. Un simple ciudadano, padre de familia. Dígame, ¿y ese ciudadano, padre de familia, a qué le teme? ¿Cuál es su mayor miedo? ¿Su miedo interno, el más grande? Al demonio. La verdad que sí. Al único que le tengo miedo, al diablo. Al diablo, diablo. ¿Usted cree que existe el demonio? Sí, obviamente. El bien existe y el mal también. Al demonio. No, está bien. No, no tiene color, en realidad. ¿Cómo es? ¿Al demonio o al demonio? De-monio. Ah. Al diablo. Ah, porque hay gente de moño que anda caminando por ahí, creíamos que eran ellos. Hay muchos, hay muchos, sí, sí. Si usted, Guillermo, tuviese que mencionar, y esto es muy difícil, incluso para nosotros, ¿no? Que ya hemos hecho este ejercicio varias veces. Su peor defecto y su mayor virtud. Uno. O sea, su peor defecto y una mayor virtud. ¿Cuáles serían? A ver. Bueno, defecto, que soy un despistado total. Camino por la calle y por ahí puedo llegar a pasar, que me ocurrió. ¿Qué le impactó? De cruzarme por la calle con mi nuera y no reconocerla. ¡Ah! ¿A la calle o a la nuera? A la nuera. ¿A la nuera? Y después me llama. ¿Papá? Claro. Claro. No, es un despiste. No, 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 es despiste mal. Entonces dice, che, ¿a este tipo qué le pasa? Que no saluda. Bueno, por eso estoy con los anteojos. Me ayuda un poquito, me ayuda un poquito. ¿Y su mayor virtud, Guillermo? Y... no ser rencoroso. La verdad que cero rencor. Me hacen las peores cosas y obvio que como cualquier persona me enchincho, pero a los 20 minutos ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Enchincho, fíjate cuál es la etimología de enchincho, porque últimamente no estamos escuchando esa palabra. Enchincho de enchinchar. El hermano de enchinchar. Del verbo de enchinchar. Guillermo, ¿usted es abogado? No, no soy abogado. ¿Tiene un título? No, no, no he llegado a recibirme y bueno, estoy esperando que se reciba el último de mis hijos para hacerlo por una cuestión de amor propio, nada más. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pero si no se hubiese... ¿Qué tal hoy día? Que cierren los ojos. ¿Qué tal hoy día? ¿Cómo le va? Que cierren los ojos. Yo esto no estaba convencido. Por todo quiero decirle que estoy muy contento de que mi candidato pueda estar en un programa tan visto por la gente. La verdad que me sorprende. Yo lo que quería decir... ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Guillo? ¿Dísele, dicele, dicele, Juan Carlos? Sí, bueno, lo decimos, por supuesto, el rey Juan Carlos. Yo lo que quería decirle a la gente de Salda delicto y también a que lo convenzan de que haga un jinglesito, que salga bailando, que salga así. ¿Como Walter Waller? O sí, claro, o hablando con un pajarito, así como hacía el presidente de Venezuela, esas cuestiones, digo, para levantar. Porque Guillermo anda bien, le digo, anda muy bien a la encuesta y creemos que lo vamos a reventar la urna. Aunque sea patada, pero vamos a reventar. No, por favor, qué violento. ¿Le gustaría indagar por esos lugares, Guillermo, hacer un spot fuera de lo común, al mejor estilo Walter Waller, por ejemplo? Y no es mi estilo, la verdad. Yo lo respeto, Walter Waller, por lo que ha hecho, pero bueno, la verdad que yo soy distinto. No digo mejor ni peor, yo soy distinto. O sea que no bailaría y ese tipo de cosas, no, descartado. No está descartado. No, no. Ajá. No, la verdad que... Que no, está bueno. Mi madre le decía. Esperen que este es un momento muy importante. Siéntense cómodos. Esto lo cuente el partido también. ¿Cómo es? Del único lugar donde no se vuelve es del ridículo. Porque era desentendido. Ah, papá. Si lo decía tu madre, imagínese. Bueno, yo me despido, chicos. Yo me estoy despidiendo. Sí. Y quiero decirle que hoy te ha invitado el amigo Guillermo, el amigo, el compañero. Ahora voy a hacer unas empanadas de queso muy ricas. Inmediatamente. ¿Al mediodía o a la noche? Al mediodía y a la noche. Porque a la noche vamos a comer recalentada, como a mí me gusta. O sea, mando un abrazo, chicos. Gracias. Hasta luego, doctor. En aquel momento ando por ahí, ¿no? Ya vamos... Sí, ya lo vamos a invitar, doctor. Le mando un abrazo. ¿Qué quiere que le lleve, chicos? ¿Qué quiere que le lleve el diván? Está bien. No, 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 está bien. Unas maicenitas. No, bueno, sí. Yo las hago, le digo. No las maicenas. Está bien, está bien. Le mando un abrazo. Gracias. Muy linda la revista. No sabíamos, la verdad, esta comunicación no estaba planeada. Volviendo a este entorno íntimo, estábamos hablando de que si usted no se hubiese dedicado de lleno a esto de la política y a esto del servicio del consumidor y demás, ¿qué otra profesión le hubiese gustado ejercer? O oficio, quizás. La verdad que lo mismo, porque disfruto con lo que hago. Pero, ¿cómo le hubiese gustado elegir lo mismo? A ver, si estoy contento con la tarea que hago desde hace 21 años, la verdad que sí, elegiría lo mismo. Perfecto. Sí, sí. Lo mismo. Es muy gratificante. ¿Qué profesión nunca hubiese elegido? No, no lo haría, no ejercería. Hubo oficio también. Bueno, no podría ser médico, por ejemplo. ¿De la impresión? Sí, si no cualquiera. Sí, sí. Ah, está bien. ¿La sangre? No, no, porque mi impresión es la sangre, pero hay que tener pasta para cada cosa, ¿no? Claro, seguro. Guillermo, le vamos a hacer esta pregunta que le hacemos a todos los precandidatos. Bueno, usted habló del demonio, quiere decir que cree en el cielo y en el infierno y, por supuesto, es también religioso. Entonces, me gustaría que usted se imagine, ¿no? Si Dios, o si el cielo existiese así como usted se lo está imaginando ahora y se encontrara con Dios allí en la puerta, porque en algún momento va a pasar, Guillermo, ¿eh? ¿Qué le gustaría que Dios le dijese al llegar? Las palabras exactas que Dios le dijese al llegar. Bienvenido. Nada más. Nada pendiente. Hola, Guillermo. Obvio que he de tener pendiente porque soy un ser humano común y corriente, con sus errores, con sus aciertos. O sea que, pero que me diga, que Dios me diga bienvenido... O sea, es como un alivio. Obvio, claro. Está muy bien. Y la última es, ¿usted realiza alguna actividad artística en su tiempo de ocio? Ocio significa no hacer nada, digamos. No estar ni en los barrios, ni estar atendiendo a la señora cuando se queja del precio de las cosas. Ocio, nada. ¿Le gustaría hacer algo? ¿Le gusta hacer algo? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta alguna actividad? La música me encanta. Papá, le gusta la música. ¿Hace música? No, 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 no. Pero me gusta, me gusta mucho la música. ¿Pero qué tipo de música escucha? Porque eso habla de la persona. Música clásica. Sí, sí, sí. Me encanta la música clásica. Por ejemplo, Beethoven. Oh, sí, me encanta. Me encanta. ¿Pone así como a todo volumen en su casa? Trá, trá, la música. Hasta el volumen que pueda llegar a molestar al vecino, ahí es un poquito menos. No, esa es la queja del consumidor. Está muy bien. Está bueno. Bien, ¿eh? Escucha. La verdad que sí. Escucha. A ver. Ahí está. Tranquilo. Claro, claro. Tiene un poco de melancólico, Guillermo, esta música, ¿eh? Hay quien cree que la música clásica es tristeza y es todo lo contrario. La música clásica como género tiene, como esto, mucho de melancólico, como dicen ustedes, pero hay otras que son vibrantes, exultantes, alegres. Hay de todo tipo de música. Bien, hemos descubierto más de la vida de Guillermo Dán Cornex. Para la verdad que no sabíamos, le damos un aplauso.